¡Mira! ¡Esa se parece a... ¡Michi! ¡Sí! Uy, ¿y esa otra qué se te parece? ¿Lili? 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 ¿Puedes acordarte de nada? ¿Es tan difícil? ¡Todo te cuesta tanto! ¿Sabes qué? Tienes razón. ¡Es difícil! ¡Me es difícil hasta levantarme por las mañanas! ¡No tienes la menor idea de cómo se siente, ¿verdad? ¡Si soy tan insoportable, vete y no vuelvas más! ¡No! ¡Regresa! ¿Quién es? Perdóname por lo que dije. Tuve un mal día. Nunca debí... Las autoridades encontraron sin vida a una conductora de 25 años. Ninguna otra persona... Perdóname por lo que dije. Tuve un mal día. Nunca debí reaccionar así. No te preocupes, te perdono. Nadie, no te preocupes. No te preocupes. ¡Grresa! No, no. No, no.